Mi nombre es Alejandra Sánchez Carranza, tengo 20 años de edad y soy orgullosamente originaria de este bello municipio. Actualmente me encuentro estudiando el quinto semestre en la licenciatura de contador público en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Es para mí un placer estar aquí con ustedes, donde les pido que por favor, si tienen tiempo, la disponibilidad, recurran a las instalaciones del centro de Ataldaucán para poder apoyarme este 12 de agosto, donde se disputarán mis compañeras o yo los tres primeros lugares para poder representar las fiestas patrias, donde nosotras podremos trascender las culturas, las tradiciones y las festividades de este bello municipio.